En operativo realizado por la Alcaldía Municipal del Departamento de Control de Alimentos, se han decomisado gran cantidad de productos con fecha de vencimiento y otros por estar mordidos por ratones, cucarachas y jates. Entre estos productos decomisados se encuentran los siguientes. Bolsas grandes de churro, sacados de bolsas pequeñas ya vencidas, que se venden en bolsas plásticas a cualquier precio. Manteca vencida, mordida por ratones y cucarachas que las sacan en tambos para venderlas por libras. Pastillas para la gripe y el dolor, condones por caja vencidos, bolsas de besitos o dulces, refrescos de Kool-Aid, variedad de sabores, pan molde, rosquillas amarradas con pita, galones de mayonesa, mostaza, salsa de cualquier color, carne de soya, tambos de aceite que no tienen fecha de vencimiento, bolsas de café de toda clase, cajas de chicles Duvalu, salsa de tomate para espaguetis, jabón de olor y de losa vencido, en líquidos de barra, café vencido que ya perdió el aroma. Pero escuchemos al encargado de este operativo que nos dice lo siguiente. El operativo consistió en hacer un control de todos los alimentos que hay, por denuncias que teníamos en el aspecto de reciclaje de productos que venían provenientes del crematorio general. ¿Qué sucede con esto? La gente sin escrúpulos nos está vendiendo productos al consumidor, de los cuales hemos manejado un decomiso de 11, decomisos se hicieron en la zona, de los cuales había productos como embutidos, había abarroterías, encontramos incluso dentro de las abarroterías, encontramos mantecas, comidas por ratones, despaciadas en depósitos, donde el vendedor no tiene ningún tipo de escrúpulo para poder venderle a nuestro consumidor. Mire, según nos explicaban, en todo esto se ha dado en diferentes mercados. Según informa el jefe de este departamento, Don Manuel Vázquez, dice que hay producto que viene del crematorio, porque muchas empresas lo botan, este producto vencido, pero no lo destruyen. Y las sanciones son bastante débiles, solo se decomisa y la otra sanción es que se sanciona por tres días de cierre. Por eso, en los próximos días ellos estarán tratando de emitir un proyecto de decreto al Congreso Nacional para que pueda darse mayor vigilancia y normas para poder establecer orden en los diferentes mercados y ver cuáles son las sanciones de estas personas que abusan de la buena voluntad del comprador. Para HCH, informó Gustavo Ramos.